Hola, soy Miguel Ángel Romero y bueno, en este momento acabo de terminar... ...está ahí calentito en la sala de al lado, igual oyes incluso el ruido... ...Dinámicas de Autor, la verdad es que estoy entusiasmado... ...la segunda edición de Dinámicas de Autor, 35 personas en la sala... ...potente, energía, yo he disfrutado como un enano, la verdad es que esto es impagable... ...tu profesión, disfrutas lo que te gusta y encima vas y ya está, hasta ganas dinero con ello... ...mucho agradecimiento a los que habéis estado y a los que no... ...¿qué estáis pensando? Os espero ya para la siguiente, ya lo estamos montando... ...la verdad, sigue por aquí que te voy a contar que ha habido, algunos trucos... ...algunas cosas que nos hemos llevado, impresionante, muchas gracias por todo... ...por tu atención y nos vemos en la siguiente, gracias. ¡Gracias!